Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, domingo 10 de diciembre del 2023 Nuevos tiempos Y el número ganador es 6, 4 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es 3 monazos Y el número ganador es 9, 6, 7 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores